Hola, soy Kokuro Enzo, del blog Akerkodice. Hoy os traigo la reseña de una campaña que editó Edge el pasado día 31, que es las máscaras de Nierlazotek, de la línea de la llamada de Chulu. Antes de nada, comentar. Los que habéis leído mi blog, habréis leído ya la correspondiente entrada, yo no he jugado esta campaña, esta campaña tiene más de 30 años y yo no puedo disfrutar de ella, ya que es imposible conseguir las ediciones anteriores. Con lo que, para mí, este es el primer contacto con esta campaña, con lo que no sé al 100% de qué trata, ni el argumento, ni nada por el estilo. Del mismo modo, tampoco quiero hacer ningún spoiler de la trama, así que voy a intentar, en toda la medida de lo que me sea posible, no revelar nada relacionado con el desarrollo de la campaña. Bueno, vamos con el manual. Vemos, es manual a todo color, tapadura, con una ilustración exterior, es de David Ardilla, el mismo ilustrador que el manual básico, muestra a Nyarlathotep en su forma de dios de un solo tentáculo. Y esta es la ilustración principal de portada y continúa en la parte de atrás con tonos muy oscuros. En este aspecto es exactamente igual que el manual básico. Vamos a compararlo, ya que cito el manual básico, vamos a ver un poco el tamaño y respecto también al manual de 3.5 de D&D. Seguimos bien, tenemos aquí el manual de D&D, que es un poco más alto que esta colección, el manual básico en el centro y aquí tenemos las máscaras, que es un tercio más pequeño que el manual básico. Como vemos, sigue siendo la edición cuadrada de toda la que está teniendo toda esta línea, este formato tan raro y tan particular. Como vemos, vemos un poco comparando con todos los productos que hay de momento en la línea, que es el manual básico, la pantalla y las máscaras, que tienen el mismo estilo, incluso tienen el mismo tipo de canto, el mismo tipo de letra, con lo que en la estantería se nota bastante bien que es la misma edición y aunque desentone un poco con el formato de los otros manuales, al tener ya nuestra colección de Chulu toda igual y toda línea, queda bastante bien. De peso bueno, no es un manual de aquel arre que no hay quien lo levante, es bastante manejable, lo que pasa es que al ser una edición bonita, de tapadura y tal, no es para ser un manual de campo, es la gran ventaja y el gran inconveniente de este tipo de edición. Es una edición que es completamente de lujo, da gusto tener entre las manos esta edición, pero no es para darle mucha tralla, no podemos estar llevándonoslo y trayendo porque a los diez viajes nos hemos dado algún golpe en un canto o se nos han abierto mucho las hojas, etc. Un detallito que trae la edición, que no deja de ser un detalle, pero bueno, no está mal, es un marcador de tela que trae como hace ya el manual básico y la mayor parte de los manuales básicos que hace Edge. Teniendo en cuenta las dimensiones del manual, aunque sea pequeño, es considerable el volumen, no es un suplemento de 100 páginas con lo que se hace necesario un marcador. Dentro del aspecto gráfico, pues ya he dicho, es una edición bastante bonita, bastante agradable, dentro de lo agradable que la llamada de Chulu permite. Y bueno, la edición corre de mano de David Ardilla, que es el mismo que ha hecho la edición anterior del manual básico, vamos. Esto hace que sean muy iguales en ese sentido, que coinciden en el estilo, en el aspecto, etc. Las ilustraciones son muy del estilo de las que ya nos tienen acostumbrados, tanto Fantasy Flight como Edge, muy similares a, pues, ilustradores repiten con los mismos que usan para, para, vemos aquí, no se ven muy bien, pero bueno, repiten los ilustradores que se han usado para juegos como Arkham Horror, las masiones de la locura y el símbolo arcano, por ejemplo. Bueno, las páginas vemos, es un tono, son tonos, son tonos sepia, el papel es un papel plastificado, estilo papel fotográfico, se pasan bastante bien las páginas, no es el papel folio de ediciones anteriores que daba miedo acercar una tijera. Y bueno, tenemos algunas ilustraciones también, como las que nos acostumbraron en el manual básico, con el texto integrado en ellas. Muy, pues eso, como en el manual básico. En este caso es menos frecuente, hay algunas al principio y unas pocas al final. Antes de, bueno, antes de pasar a otro lado, quería comentar la parte del retrato de los penejotas, que es impresionante, parecen auténticas fotos. Subieron ya los chicos de Edge una entrada con comparaciones de las diferentes imágenes que se usaron en la edición de Jock original con esta, y el cambio es bastante. Vamos a ver un poco qué contiene adentro. Son 334 páginas divididas en varias partes. En primer lugar tenemos una breve introducción que nos comenta... que viene por parte de mano del propio autor de la campaña, en forma de prólogo. Hemos visto ya un extracto de este prólogo en la página de Edge. Bueno, vemos las ilustraciones que he comentado. Y ya pasamos a un capítulo que nos comenta un poco en qué va a consistir esta campaña. Es información para el guardián, en este caso. Vemos también un eje cronológico de los sucesos relativamente importantes, que viene bastante bien como referencia rápida. Bueno, vemos también, después vemos un mapa mundi con los diferentes lugares que se han visitado a lo largo de la campaña, de los cuales no voy a revelar más. Y pues ya partidamos a los diferentes capítulos de cada... de cada... de cada país que se va a visitar. Vemos... bueno, el primero es Nueva York, que es el que... el país de inicio, así que esto no creo que se muere en spoiler. Vemos una ilustración que abre cada capítulo simulando, pues, carteles o fotos de la época. En este caso vemos un cartel de parecida a una agencia de viajes con el toque siniestro que suele tener la llamada de Cazul. Vemos aquí un cuchillo sangrante y toda la movida. Empieza a media página el... el texto con el... con la introducción del capítulo, una pequeña cita de Lovecraft o de algún autor también de los mitos. Y vemos, al principio, un mapa de la zona relevante en la que nos vamos a encontrar con algunos encuentros o escenas que se darán a lo largo del capítulo. Luego, aparte, tenemos un eje cronológico, vemos aquí en esta segunda página, un eje cronológico de los aspectos más importantes y las fechas y pistas y de quién se van a obtener esas pistas de este capítulo. Luego, ya al principio de cada capítulo nos va a narrar el... las importancias de las sectas que se van a encontrar los personajes en ese capítulo y va a hacer referencia a algunas ayudas que vamos a tener al final. Luego, pues, así son seis capítulos de los diferentes sitios a recorrer y encontramos luego un capítulo, aparte del séptimo capítulo, que son todas las ayudas de juego... en este caso estoy pasando al referente... las ayudas de juego que vamos a encontrar en la partida. Son un total de 45 ayudas de juego repartidas en 31 páginas. También a todo color, papel... papel estilo fotográfico para hacer fotocopia, no para recortar directamente. Aunque también tenemos... Ed ya ha subido... ha subido ya el... este último capítulo en PDF para poder... para poder imprimirlo y entregárselo directamente a los personajes. Eh... de... como he comentado antes, con las fotos de los penejotas encontramos aquí... es una campaña muy extensa en tiempo, en interpretación... etc. Es una de las campañas más largas que hay, ya que en tiempo de juego es un año, desde que empiezan los... los personajes hasta el tiempo límite. En ese año tenemos más de 100 penejotas con los que se van a cruzar. Vamos aquí, calculad que hay 16 personajes por folio. 16, otros 16... así durante 4 o 6 páginas. Y estos son los importantes. que luego tenemos secundarios, sectarios y demás masilla. Luego, bueno, vamos... aquí vemos unas pocas ilustraciones, unas pocas ilustraciones más, bastante... bastante bonitas, se deja bastante... se deja leer muy bien. Es... predomina el texto, es más texto que otra cosa, más texto narrativo. Tiene muy pocas ayudas de juego para el guardián. Es... el desarrollo de la campaña es fluido. Es un libro de mesilla de noche, prácticamente. Luego, eh... bueno, pues esta es la edición de Ed Ye. Comparando un poco con la edición original que hizo... que hizo Jock, pues lo que más llama la atención es el apartado gráfico. En ese sentido, no han tocado nada del contenido del libro, solo que han añadido el capítulo relativo a Australia, que no se incluyó en la edición original y que se añadió posteriormente en el suplemento de terror austral. Las ilustraciones, como ya he dicho, ilustraciones a color, frente al blanco y negro y el estilo de papel folio o cuadernillo que usaba la anterior edición de Jock. Y, pues eso, las ilustraciones de los penejotas que son magníficas. Hemos... hemos podido ver una comparación en la página de... en la página de J y se nota la diferencia. Y luego, con la editorial francesa Sains de Tours, que es la que ha sacado la edición más reciente, aparte de la que hemos tenido en nuestro país, sacó una edición de las máscaras hace bastante poco. que tenía... había disponible una edición... una edición especial. Eso se ha echado bastante en falta dentro de esta... dentro de esta edición. Por los foros, la gente preguntaba mucho el si no iba a haber una... un pre-pedido o alguna edición especial con algún extra o lo que sea. En este caso, los de Sains de Tours se lo curraron bastante con un... con las ayudas ya impresas, con la caja de cerillas hecha, con... un juego de pistas que se hacía entre las diferentes... en las diferentes... ventas numeradas de esa edición y un... y un maletín de piel. Son esos detallitos que sí se habrían echado en falta, a lo mejor, para algún tipo de edición especial de... de las máscaras en español. Pero bueno, para ser una... para ser un manual normal, no considerarse ninguna edición especial, está bastante... está bastante... bastante bien. El problema que le veo... el precio. Vamos a... voy a volver a sacar el manual básico. Los dos, cada uno, son 45 euros. Y... que es un dinero, la verdad. Ahí vemos el manual básico en tamaño y las... y las máscaras. Ya de por sí, contamos con unas 100 páginas menos respecto uno sobre otro, unas 100, ciento y pico más o menos. Ya... en este es todo el sistema de juego. Aquí no encontramos ninguna regla, esto es solo un suplemento, una campaña con la que se puede vivir sin ella. Es una campaña mítica, yo me lo compraría si tengo... Bueno, me lo he comprado teniendo el manual básico, también es que no lo he jugado. Pero... yo creo que... para lo que contiene... No creo que... que hubiera sido necesario tanto. Pero bueno, es una edición que la... que lo merece. Y... y dentro de lo que cabe, no está mal. Ya que... la calidad que tiene, se merece ese... ese precio. Y... pues hasta aquí. Un poco más ya. Cualquier cosa, ya sabéis, que me podéis... Tenéis mi blog a vuestra disposición. Akercodicem.blogspot.com Y cualquier cosa, podéis escribirme a... Akercodicem.gmail.com Acordaros que Aker se escribe con K. Pues... sin nada más que decir... Salud y rol.